A pesar de su baja estatura, Luis Aparicio se abrió paso entre los grandes desde el mismo inicio de su carrera en las mayores en 1956, temporada en la que ganó el premio Novato del Año. Su elegancia y eficiencia en el campo corto y su velocidad corriendo las bases fueron sus principales atributos. Los nueve guantes de oro y nueve títulos de bases robadas consecutivos logrados en 18 temporadas son la mejor prueba de su calidad. Además, Aparicio participó en 13 partidos de estrellas y ganó una serie mundial vistiendo el uniforme de los Orioles de Baltimore. Fue con la gorra de sus queridos medias blancas de Chicago, equipo al que defendió durante 10 campañas, que fue exaltado al Salón de la Fama en 1984. El primer venezolano en ingresar a Cooperstown.